Ahora Mariano, el rugby, el estudiante de nutrición, el modelo, ¿cómo, cuándo, dónde descubrís la montaña? Esto viene bastante después, yo en el 2016 cuando termina el mundial me llegan la visa de trabajo de Nueva York, entonces decido mudarme a Nueva York, al llegar a Nueva York que decido seguir jugando rugby Lo había dejado, pero siempre que volví a Argentina me iba a jugar con mis amigos, de hecho me organizaba los viajes para poder llegar un martes, al mediodía estar el martes en el club entrenando, el jueves entrenar y el sábado jugar en la pre-intermedia un rato, para despuntar el vicio Era un poco siempre así, y me rompo la rodilla en un partido en Nueva York, al mes, a las tres semanas de llegar a Nueva York Y yo estaba sin seguro, sin nada, o sea, imagínense, me pedían por la operación 100.000 dólares Que no tenía, encima, mudarte de Europa a Nueva York me había significado un costo, quizás justo en ese momento no había, no tenía muchos ahorros, porque mi trabajo también es muy inestable No era el mejor momento Y bueno, conozco a un fisio porque encima Me confirman un trabajo y yo no podía caminar, un trabajo muy importante, era un comercial para Maybelline a nivel mundial Entonces, bueno, mi agente me presentó un fisio que fue un mago porque me arregló la pierna en tres días, me hizo caminar, hice el trabajo Y ahí me dice, ¿qué querés hacer? ¿Quieres volver a jugar al rugby? Y yo digo, mira, al rugby no, porque si trabajo de modelo, no Claro, es un riesgo Acabo de llegar a Nueva York, la acabo de cagar totalmente, o sea, casi la cago completa Entonces digo, no Y me empezó a picar ese buchito, digo, bueno, me voy a anotar en Una carrera, porque nunca había hecho una carrera Había hecho, creo que Una carrera de ocho kilómetros de la Virgen de Luján con 16 años Y me anoté en la media maratón de Staten Island Que por ahí Daniel o ustedes la conocen Bueno, y Me rompí la rodilla en abril Que todavía la tengo rota porque nunca me esperé Y Y esto fue en octubre, así que en octubre hice mi primer media maratón Ajá Y ahí fue como Ese sentimiento de superación, de venir de una lesión A, bueno, ustedes saben, ¿no? No, pero explícalo vos Contalo vos De prepararte, de sacrificarte Que, sinceramente, a mí no es algo que me cuesta porque me gusta muchísimo Eh, pero Pero esa superación de decir No, jamás pensé que Podía correr 21 kilómetros O sea, yo en el momento no lo pensaba Y me entrené Pasé la lesión Que fue Al principio muy difícil, sí, quizás A nivel Psicológico sobre todo Y bueno Y ahí dije Uff, yo quiero más Esto Esto para mí Para mí esto recién arranca Y Y así empezó Y así Creo que a las 3 semanas Encima En Nueva York hay carreras Cada, no sé Todos los fines de semana Todos los fines de semana tenés carreras de 5, de 8, de 10 New York Roadrunners Debe ser la mejor organización del mundo de correo Impresionante la plata que te gastás ahí Es Impresionante Lo bueno que si tenés carrera por ahí No sé, no salís tanto Pero Es que todo lo mismo Y Y bueno Fue un poco así Y empecé En una carrera de 10 Y digo, bueno Quiero bajar X tiempo En los 10 kilómetros Después quiero bajar Mi tiempo en los 21 Y ahí cuando termino esa tercera carrera Me llama una amiga Y me dice Che, ¿no querés ir a correr el Cruce de los Andes? A mí el Cruce de los Andes me parecía algo Impresionante Me parecía una locura Me parecía algo Que estaba Que eventualmente yo de chico Porque tenía Mi tío lo había hecho Y un muy amigo de mi viejo lo había hecho Y me parecía algo impresionante Una aventura Increíble Y digo, pero vos estás loco Yo acabo de correr 21 kilómetros en calle Y yo querés que corramos 100 kilómetros en la montaña Y No, pero me bajé este plan de internet No teníamos entrenador Con un plan de internet Yo personalmente Desde que dije que sí Hasta que llegué al Cruce Entrené Dos o tres veces en montaña Nada más Y nos mandamos Dijimos, bueno A fondo A la idea Y la verdad que Impresionante En enero de ese año Yo vuelvo a Argentina Y mi viejo Que ya estaba yendo a la montaña Organizamos para ir Al Al parque nacional De la Concagua Hasta Hasta Plaza de Mulas Pasando por Confluencia Y Plaza Francia Y la verdad que En definitiva Yo creo que Lo que me enamoró Me enamoró de la montaña Fue eso El montanismo Sí Fue el viaje Con mi viejo Por la Fueron como dos cosas Muy distintas Que después Eventualmente Las logré unir ¿No? Pero fue el viaje Con mi viejo Que fue por ahí Una conexión Padre-hijo Muy linda El darnos cuenta Que insignificantes Que somos Que poco Necesitamos Para estar feliz Y nada Fueron esas pequeñas cosas También hubo Ciertos momentos De superación Ciertos momentos Complicados Y Que después me ayudaron En el cruce Directamente Porque el primer día Quise abandonar El primer día Estuve a Muy poquito Abandonar Muy muy poquito ¿Por qué? Porque el cruce Arrancaba el viernes A las 4 de la mañana En Bariloche Y yo el miércoles A las 10 de la noche Me tomé el avión Desde Nueva York Uff O sea Llegué el jueves A Buenos Aires Claro A la mañana El jueves Volé de Buenos Aires A Bariloche Por la tarde Y llegué a entregar El El kit El luz clara Y estaba muerto ¿Te acostaste un ratito O dormiste dos horas Y te levantaste Y pargaste? Sí 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 Y ahí ¿Y ahí dudaste En arrancar O en el medio De la carrera fue? Dije No No Le he calquilado Otro 17 En un momento Me pegó un bajón Y digo Que abre Y empecé a caminar Y digo No puedo más No puedo más No puedo más No puedo más La gran gaudio Todo lo que tenía Todo Me acuerdo que me comí Todo lo que tenía Me quedé sin comida Para ese día Porque tenía En Susi Plox Viste La comí Por día Y me comí Todo Absolutamente todo Y llegué al puesto Y ya Y empecé A comer A comer A comer Y ahí como que me pegó Un subidón Y bueno Ya Ya seguí Y al otro día De hecho Me sentí muy muy bien Muy muy bien El segundo día El tercer día Estaba muerto Claro Pero son tres días Cien kilómetros Ahora Entre esa carrera Y No sé Ahora Montblanc Ushuaia Te encontraste Con un nivel Para un amateur Interesante O sea Por encima de la media Sí A ver Por ahí Ya en las carreras De calle Era como que La primer maratón La hice Media maratón En 1.32 Primera Claro Es flojito 1.32 Sí Por ahí tenía buenos tiempos Pero bueno No sé Eran como No No me he dado cuenta O sea Sí A ver lo que vos Diciste Tiempos mejores A los de la media Y Y bueno Sí Yo creo que es Esto que vos decís En la primer carrera Así como que Me di cuenta Que Que si no hay Tanto nivel En una carrera De montaña Puedo pelear Los primeros puestos Porque esa es la realidad En una carrera Como el trade Del Montblanc Es muy difícil Es imposible Ahí Estamos hablando De las ligas La Champions Como quieras Pero por ejemplo En una carrera Como Ushuaia Que yo fui Sin expectativa Alguna Y me entero Que por puntuación Ytra Que es como el ranking Era el número dos De mi carrera No te voy a negar Que me agarró Un poquito De Sentiste la presión Sentiste un poco La presión De ese lugar Pánico escénico Pánico escénico Pero así Todo creo que Fue una de mis mejores Carreras Porque la disfruté A más no poder Me sentí súper bien Y bueno Terminé segundo En esa carrera Pero sí A ver El resultado No te voy a mentir Está buenísimo Está buenísimo Meterte en un podio Sobre todo Tener una buena carrera Creo que Tener una buena carrera Está muy Está muy bueno Pero también Hay que disfrutarlo Yo sinceramente Disfruto mucho Por ejemplo Yo grabo Siempre en las carreras Y en esa carrera Que iba segundo Venía grabando No Por más Porque no Al primero No le iba Obviamente Que si tengo el primero A 20 metros Por ahí No grabo tanto Pasé una carrera De Nueva York La North Bay Challenge Que fui a correr 42 Porque venía Venía de Ushuaia Creo que fueron Tres o cuatro semanas Después Y fui a correr 42 Y largué Muy tranquilo Bueno Los primeros 21 Tranquilo Después si tengo piernas Le doy Y Y creo que se cayeron Dos o tres adelante Veniendo los 10 Primero Los 21 Se empezaron a caer Después el primero Y de repente Me encuentro segundo Con otro Y si Ya en un momento Ya dejé de Ya dejé de grabar A competir Vamos a competir Si porque me gusta también Me gusta Es cierto que no siempre se puede Y creo que la mayor competencia Es contra uno mismo Siempre En todas estas Pruebas Que Que hacemos Entonces Nada Eso Creo que lo Lo importante Siempre Disfrutar Y si se puede Dar una carrera Competitiva Mejor 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 O ir a buscar un tiempo Ya sea Maratón Que lo he intentado O en esta carrera Del Montblanc Por ejemplo Que yo iba por un tiempo Y después Bueno Pasaron cosas Que yo iba por un tiempo